El El Señor resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. Este es el grito de la iglesia, el Señor resucitó. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Aquí estamos y como ustedes se han podido dar cuenta, hoy mis invitados son todos ustedes. Así que espero que estén bien juntitos aquí por EWTN, Radio Católica Mundial y nuestras estaciones afiliadas. Vamos a orar y hoy quiero hacer una oración que todos ustedes conocen. Yo creo que van a decir que es un poquito larga, pero no importa. Vamos a hacer esta oración usted y yo juntitos. ¿Correcto? Donde quiera que esté en este momento, unámonos como iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nunca habíamos hecho esta oración, ¿verdad? Esta es nuestra profesión de fe. Este es el credo que nos gloriamos en profesar. ¿Y por qué es que hoy he querido empezar con esta oración? Que yo sé que algunos de ustedes han de haber dicho, Pepe, hoy te fuiste un poco más largo de tu oración. Porque hoy vamos a hablar, precisamente, de el credo, nuestra profesión de fe. Aún estamos en el año de la fe. Así es, el año de la fe no ha terminado. Seguimos en el año de la fe, hasta la festividad de Cristo Rey. Y recuerdan que nuestro queridísimo y añorado Papa Benedicto XVI nos pidió que esta oración, la oración que llamamos el credo, la profesión de fe, fuera nuestra oración diaria durante todo este tiempo. Y yo diría que ojalá lo fuera para el resto de nuestras vidas mientras estemos en este mundo, en este planeta, nuestra profesión de fe. Y es que cuando el Santo Padre Benedicto, allá por el año 2000, recuerdan, cuando se convocó en el año 2011, el año de la fe, el Santo Padre en aquel tiempo nos dijo que había que, en este año, traer nuevamente a nuestras vidas, tres cosas muy importantes, por llamarlo de una manera. Primero, el Vaticano II. Recuerden que estamos celebrando los 50 años de la apertura de ese evento que marcó la iglesia. Podemos llamar la iglesia antes del Vaticano y la iglesia después del Vaticano II. No solamente desde el punto de vista histórico de lo que pasó allá en Roma, Juan XXIII que lo convocó, el Papa Paulo VI que lo clausuró. Ustedes saben esa parte de la historia. No, vamos a ir en algún futuro no lejano a ver qué nos dice el Vaticano II a usted y a mí hoy en este momento. Esa fue una de las intenciones de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. La otra cosa que el Santo Padre nos pidió que también tuviéramos muy presente, y no solamente desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista que nos dice hoy, fue la celebración o el recordar que hace 20 años nuestro también queridísimo Beato Juan Pablo II nos dio como ese regalo de los muchos que nos dio, el Catecismo de la Iglesia Católica. Estas son dos de las añoranzas, por llamarlo así, que no solamente el Papa nos dijo que lo viéramos como algo que fue de historia, no, no, sino que estos dos momentos históricos, el Concilio Vaticano II y la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dicen a nosotros hoy en nuestra propia vida, como iglesia, pero sobre todo personalmente, a usted y a mí. Y también el Santo Padre hizo mucho énfasis allá cuando nos habló de este año de la fe, hizo mucho énfasis en la importancia de nuestra profesión de fe, lo que nosotros llamamos el credo de la Iglesia, el credo de la Iglesia. ¿Y por qué el Santo Padre sacó también el credo? Usted me va a decir, bueno, yo sé el credo, yo lo recito cada domingo, quizá me lo sé de memoria, o si no, pues lo leo en el Misaled. ¿Qué tiene que ver el credo hoy día? Bueno, muchísimo. Si usted recuerda, el Santo Padre en aquel momento nos decía, el credo es lo que profesamos, es el resumen de nuestra fe. Usted y yo como bautizado, y sobre todo como miembros de la Iglesia Católica, Apostólica, tenemos una serie de verdades en las cuales creemos, y que se pudieran resumir, por llamarlo de una manera, en nuestra profesión de fe en el credo. Y el Papa Benedicto, y aquí viene la clave del por qué vamos a tener hoy este programa, y en un futuro cercano, o la continuación, la segunda parte, ya se los aviso, van a ser dos partes, es porque el Santo Padre nos decía que el credo tiene que ser como un espejo de mi fe. ¿Me explico? Por supuesto. El credo es lo que yo digo que creo, pero la gran pregunta, y esto es lo que nos vamos a hacer el día de hoy, es si lo que yo digo que creo, lo vivo. Así es. Recuerden que nos dice la palabra de Dios muy seriamente, los demonios también creen y tiemblan. O sea que el hecho de que, digamos, creo, puede ser un hecho que no tenga absolutamente nada que ver con mi vida. Yo puedo creer. Yo creo, por decir una cosa, que el sol sale cada mañana, aunque esté nublado, el sol sale y el sol se pone. Yo creo que hay día, que hay noche. Yo creo que hay estaciones, etc. Hay fenómenos en los cuales digo, yo creo que esto va a suceder porque sabemos. Pero cuando estamos hablando del credo, la profesión de fe, es ya muy diferente. Usted puede creer acá arriba, pero si lo que usted cree no es vida, aquí está el gran problema. Aquí está el gran problema. Y por eso es que hemos querido dedicar estos dos programas, este concretamente y el que viene para que hablemos del credo. Pero de una vez se los quiero dejar claro. No vengo a darles yo una clase de teología del credo. No, para eso tenemos profesores muy buenos como el padre Pedro Núñez y otros que enseñan. Yo no vengo a hablarles desde la parte de vista teológica del credo, que es muy importante. Si no, yo quiero que lo bajemos nosotros al piso. Y por eso quiero empezar hablando del credo apostólico. Dirán, bueno, pero es el que acabamos de recitar. No, no es el que acabamos de recitar. El credo de los apóstoles surgió desde la iglesia primitiva y estaba unido al bautizo. Al momento de entrar los catecúmenos a la iglesia, recibían el bautizo. Pero antes de que recibieran las aguas bautismales, se les hacían tres preguntas. Y estoy hablando de la iglesia primitiva por muchos siglos. Se les preguntaba al candidato a recibir el agua bautismal, su ingreso a la iglesia. Se les preguntaba, ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y el candidato respondía, sí, creo. Las tres veces a cada una de estas preguntas. Sí, creo. Sí, creo. Y entonces era sumergido en las aguas bautismales y recibía el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué cosa más interesante, cómo en nuestra iglesia primitiva, por ahí era la puerta de entrada. Ese era el camino de entrada. Claro, en aquel tiempo, y después la iglesia aceptó el bautizo de los bebés, de los niños. Pero en aquel tiempo se bautizaban única y exclusivamente los adultos que habían pasado por toda una formación. Había un proceso catequético del cual no voy a detenerme hoy. Pero no llegaba cualquiera y decía, mañana me quiero bautizar, y lo bautizaban. No, señor. Había una serie muy intensa de formación, de exorcismos, para poder llegar dignamente a recibir el sacramento. Ahora, estas tres preguntas que se le hacía pronto fueron complementadas. Y entonces se elaboró lo que se llama el credo de los apóstoles. Porque hay una hermosa tradición, y ahora se lo voy a leer, donde dicen que los apóstoles, los doce apóstoles, claro, ya quien sustituyó a Judas, por supuesto, fueron los que elaboraron este, los que decidieron cuáles eran las verdades que había que contener en nuestra primera profesión de fe. Por eso se le llama el credo apostólico. Y miren que son doce apartados los que contiene este credo apostólico. Se las voy a leer rápidamente. Primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Tercero, creo que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Cuarto, creo que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que descendió a los infiernos. Quinto, creo que Jesús resucitó de entre los muertos y al tercer día. Sexto, creo que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Séptimo, creo que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Octavo, creo en el Espíritu Santo. Noveno, creo en la Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Décimo, creo en el perdón de los pecados. Onceavo, creo en la resurrección de los muertos. Y doceavo, creo en la vida eterna. Este es el que llamamos, también aquí le llama el credo corto. Vamos a llamarlo el credo apostólico. Ahora, el credo que usted y yo oramos al inicio de este día, fue lo que se llama el creo niceno-constantinopolitano. Ah, lo puede repetir, a ver conmigo, el credo niceno-constantinopolitano, que también se le llama el credo largo. Este credo es más extenso que el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque al iniciarse la Iglesia, en los primeros siglos, empezaron a aparecer herejías. Empezaron a aparecer dentro de la Iglesia, ni siquiera fuera de la Iglesia, obviamente, dentro de la Iglesia, católicos, cristianos, llamemos así, que empezaron a desarrollar teologías que eran heréticas, errores doctrinales, de los cuales no voy a entrar en materia, porque eso sería motivo de otro programa, hablar de aquellas herejías y por qué entonces fueron, vamos a llamar, corregidas por medio de la profesión de fe. Y este credo, el creo que acabamos de mencionar, se decidió en el concilio de Nicea en el año 325 y después se continuó o se concluyó en el concilio de Constantinopla en el año 381. Por eso se le llama, creo, como ya lo vimos, Niceno, el concilio de 325 y Constantinopolitano, porque se celebró en Constantinopla en el año 381. Así que este credo se extendió o se hizo más elaborado para poder ahí incluir las verdades de fe que aplastaban, por llamarlo de una forma, o dejaban sin valor o dejaban con claridad cuál era la doctrina de la Iglesia y no la doctrina de los herejes. Así que entonces ya lo hemos rezado, ya lo tenemos elaborado. Bueno, este es el credo del que vamos a hablar, el creo Niceno Constantinopolitano. ¿Lo puede repetir? ¡Qué bueno! Vamos a ir parte por parte. Vamos a tener que dividirlo, por llamarlo así, en dos segmentos. Uno, lo que vamos a tratar de elaborar el día de hoy, y vamos a tener una segunda parte la próxima semana. Así que llamemos a esta parte, el credo, parte primera. Vamos a ver qué riqueza hay en esto que profesamos. Porque déjeme hacer un comentario final. Uno va a las parroquias, vamos a nuestra Eucaristía, y cuando llega la profesión de fe, que es un momento importantísimo de nuestra liturgia, usted sabe dónde es que recitamos o hacemos nuestra profesión de fe, o ya no se acuerda. Brevemente, usted sabe cuáles son, digamos, las dos partes fundamentales de nuestra Eucaristía. La liturgia de la palabra, y después la liturgia eucarística. Aunque tenemos la liturgia penitencial, las lecturas, etcétera. Pero vamos solamente a fijarnos en esto. Una vez que hemos terminado la liturgia de la palabra, antes de que entramos propiamente en la liturgia eucarística, viene la profesión de fe. Porque si yo no vivo, lo que yo profeso, casi no tiene sentido en mi vida, lo que voy a celebrar, que es la liturgia eucarística. Cuando Jesús se va a hacer presente en ese pan, en ese vino, su cuerpo, alma y divinidad. Ahí Cristo se va a hacer presente. Por eso es que yo tengo, antes de entrar en este momento solemne, de la plegaria eucarística, etcétera, yo tengo que decir, yo creo. Pero aquí viene el punto. Yo vivo lo que creo. Porque si yo lo repito solamente como un perico, perdónenme que sea yo a veces demasiado expresivo, o como una cotorra, si le gusta más, ¿qué pasa? Entonces, casi entro yo a la parte más, no más importante, porque las dos partes son importantísimas. Esto es otro asunto, la parte de la liturgia eucarística. Si yo no estoy viviendo lo que he dicho que profeso, posiblemente yo no soy digno de participar en lo que va a ocurrir inmediatamente después, que es el milagro de los milagros, Cristo que se nos va a entregar como alimento. Por eso es que entonces el propósito de este día es que usted y yo nos hagamos ahora un autoexamen. Así es. Entonces, aquí le pido que si está usted sentado con su marido, con sus hijos, con su esposa, no se dé codazos. Vamos a ser cada uno de nosotros honestos, humildes, y cada uno confrontarnos con lo que vamos a ir diluyendo, masticando, o pensando bien en qué es lo que yo digo que creo, y ver si realmente yo vivo lo que digo que creo. Bueno, la primera parte de nuestro credo, creo en Dios. Me detengo ahí. La fe no consiste en tener de memoria una serie de verdades, sino aquí hay una relación personal con Dios. Los cristianos no creemos en algo, sino creemos en alguien. Dios no es una idea, sino es una persona que viene a nuestro encuentro y que quiere establecer una relación de amistad con nosotros. O sea que si para mí Dios es un abstracto, es algo que está por allá, con lo cual yo no tengo una relación, ya mi primera aseveración no es real. Creo en Dios, y Dios es un ser que quiere entrar en una relación personal conmigo. Si vamos a la palabra de Dios, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios, desde el momento, desde el primer momento que tenemos en la Biblia, el momento de la creación, Dios se manifiesta a Dan y Eva. Dios tiene una relación con nuestros primeros padres. Y de ahí, si vamos recorriendo toda la historia de la salvación, vamos a ver cómo ese Dios se relaciona con su pueblo. Pasan siglos, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero Dios no es un Dios etéreo. No es un Dios como algunas otras religiones presentan, que es un Dios impersonal. Un Dios que quizás es la nube, el rayo, la lluvia. No, el Dios nuestro, el Dios de nuestro credo, es un Dios real. Y un Dios que se quiere manifestar a nosotros y que se ha manifestado a nosotros. Un Dios que no es una idea, sino es una persona. O lo voy a poner más concretamente. Un solo Dios con tres personas. Que esta es la realidad de la Trinidad. A Dios Padre no lo conocemos. Pero Dios si se nos ha manifestado, ¿en quién? En una persona concreta, Cristo Jesús. O sea que Dios, vamos a ponerlo de esta manera, se encarnó al llegar los tiempos y se hizo uno de nosotros para poder entrar en nuestra humanidad y poder revelarnos lo que en el Antiguo Testamento estaba ya prefigurado, pero que no se había nunca hecho tangible. No se había hecho presente como lo tenemos ya en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, aquí vamos a tener que dejar clarísimamente, no es un superhombre. Cristo Jesús no es como algunas religiones lo ponen como un iluminado, como un ser muy especial, pero uno más de los profetas, quizás el más grande de los profetas. Así lo ve, por ejemplo, el islamismo. No, 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 no. Para nosotros, los católicos, Cristo Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Así que fíjense como ya desde el mismo principio ya hay una aseveración bien cristocéntrica. Si yo digo que creo en Dios, yo tengo un Dios que se ha revelado a mí y que se ha manifestado y del cual yo tengo realmente alguien que yo puedo en mis cinco sentidos relacionarme con Él. Claro, yo entiendo que todos podemos decir, bueno, Jesús vivió hace 21 siglos. Cierto, estamos hablando de un periodo histórico, pero aquí no estamos hablando de alguien que vivió y que ya se fue, sino alguien que se manifestó, alguien que vino a nosotros y que sigue estando presente con nosotros. Así que aquí ya tenemos la primera gran confrontación. Creo en Dios. Ahora, yo le hago a usted una pregunta acá. ¿Usted realmente cree en un Dios? O quizás ya nos hemos nosotros fabricado varios dioses. Recuerde cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios es un Dios, si quiere usted usar un término, un Dios celoso, que quiere nuestro amor porque Él se manifiesta a nosotros con todo su amor. Y Él quiere ser nuestro único Dios. Ahora estoy hablando un Dios con mayúscula. Pero qué fácil, qué fácilmente nosotros los humanos podemos fabricarnos dioses con minúscula. Porque si para mí Dios es el que yo digo, yo creo en Dios, no hay ningún otro Dios. No hay ningún otro Dios. No puede haber ningún otro Dios. Pero si yo digo, creo en Dios, pero yo tengo mis pequeños dioses que yo me he fabricado, cuidado, ya estamos fallando al primer y más importante punto de nuestra profesión de fe. ¿Cuáles son nuestros dioses que nos podemos fabricar? Muy fácil. El dinero, la fama, el placer, el gozo personal, el hedonismo, tantas cosas que nosotros podemos poner como primer punto en nuestra vida o como lo más importante en nuestra vida. Incluso, aquí voy a hablar, algo que quizás usted diga, oh, se le está pasando la mano o no. Incluso podemos endiosar a personas. Voy a ser duro. Si para usted es más importante su papá o su mamá o sus hijos o alguna otra persona, es la persona lo más importante en su vida, usted ha endiosado a esa persona. Así es, la ha endiosado, la ha puesto en el lugar de Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Porque si esto no ocurre, todo lo demás que vamos a proclamar en nuestra profesión de fe ya no tiene ningún sentido. Así que fíjese qué importante por dónde empezamos. Creo en Dios. Vamos a la segunda parte de nuestra profesión. Creo en Dios Padre. En Dios Padre. Vamos aquí a hacer una disectomía un poquito entre Padre. El Padre lo podemos nosotros ver de dos maneras. El Padre como creador. Y esto vamos a hablar más adelante en la misma profesión. El Padre, el papá. Usted sabe que nosotros como papás biológicos procreamos una prole. Entonces, cuando estamos hablando de Dios Padre, estamos hablando de un Dios que procrea. Un Dios que no está encerrado en sí mismo, sino un Dios que es Padre. Padre, primero que nada, de su Hijo Jesús, del cual vamos a hablar en un momento. Pero Padre de la creación. Padre de todos los seres humanos y de todo lo que vemos. Es Padre. Pero también Dios se nos manifiesta aquí como un Padre paternal. Vamos a usarlo de esta manera. Hasta el Nuevo Testamento se tenía un concepto de Dios con mucho respeto. Incluso los judíos ni se atrevían a mencionar el nombre de Yahvé, sino llamaban Adonai, por decir, un nombre para no mencionar, no poner en nuestros impuros labios el nombre sagrado de Yahvé. Ese era el concepto en el Antiguo Testamento. Un Dios, un Dios poderoso, un Dios prácticamente intocable. Sí creía, se creía en un Dios, pero era como un Dios que no se le había posibilidad de tener acceso a Él. Dios se manifiesta a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y sería prolífero que habláramos de varios textos en los que el mismo Jesús ya nos dice que nosotros podemos llamarle a Dios no solamente Yahvé, sino que le podemos incluso llamar Abba, Papacito. Jesús nos trae la revelación de su Padre. Y Jesús no nos revela como decir, este es mi Padre, del cual yo solamente tengo una relación, sino Jesús nos viene a mostrar a un Padre que es su Padre, pero un Padre para todos nosotros. La paternidad divina. Y aquí entra la respuesta nuestra, que es lo que nosotros llamamos la filiación divina. Si Dios es mi Padre, yo vivo realmente como un hijo o una hija de Dios. Y esto se tiene que manifestar en todos los actos de mi vida. Un comentario solamente para que vean la importancia de esta paternidad de Dios. Ustedes saben de ese gran santo del siglo pasado, San José María Escrivá de Balaguer. Juan María Escrivá cuenta su biografía que él siendo un sacerdote muy joven, en un tranvía de Madrid, había todavía aquellos tranvías antiguos, él iba a un sitio cuando de repente tiene una realización de ser hijo de Dios. Como que cae en cuenta, soy hijo de Dios. Y él entra en una especie como de arrobamiento, no se levantó del piso, no, no, pero él entra en un momento de tal intimidad, en un momento de tal gozo, que dice que no supo qué tiempo estuvo en ese tranvía. Pero ese momento, dice San José María, cambió totalmente, cambió totalmente su vida, aunque ya era un sacerdote. ¿Por qué? Captó lo que es ser hijo de Dios. ¿Qué título más grande, qué puede haber más grande para un ser humano que reconocer algo que es real? Soy hijo de Dios. No hijo de un mono, no hijo de una planta, no hijo de la casualidad, soy hijo de Dios, el ser supremo. ¿Cuántas implicaciones tiene esta realidad de ser hijo de Dios? Hijo de Dios, Padre Todopoderoso. Vamos al siguiente punto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Fíjense que aquí ya se añade la siguiente palabra, Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Todopoderoso? Que tiene todo el poder. Que realmente él es en el que reside toda la fuerza divina. Dios Padre Todopoderoso. Él es, pues, el que ha creado, el que tiene en su mano todo lo visible y lo invisible, del cual vamos a hablar en un momento. Pero Todopoderoso tiene una tremenda implicación para nosotros. Él tiene todo el poder. ¿Y cuántas veces nosotros aquí ya también fallamos en esta aseveración de mi fe? Si Dios es un Dios Todopoderoso, ¿por qué entonces yo recurro a otros dioses cuando tengo necesidad de algo? Si yo digo que Dios es Todopoderoso y yo soy hijo de Dios como acabamos de aceptar, entonces yo tengo un Padre al cual puedo recurrir en cualquier situación. Y no solamente como una aspirina espiritual, porque hay mucha gente que ve a Dios como eso, como una aspirina espiritual, que cuando tengo necesidad, entonces voy al botiquín y saco a Dios para que me resuelva el problema. Y incluso puede tomar, decir, bueno, si Dios es Todopoderoso, pues que me ayude, ¿verdad? Y lo usamos como una aspirina. No es eso el sentido de Dios Todopoderoso. Por supuesto que Dios tiene poder de resucitar muertos. Dios tiene todo el poder que ni imaginamos nosotros como seres humanos. Pero el hecho de que yo acepte que Dios es Padre Todopoderoso quiere decir que yo no tengo necesidad de nadie más, ni de nada más. Aquí cae por tierra tantas prácticas que nosotros inocente o no tan inocentemente incurrimos, como es toda la cuestión de la adivinación, de la superstición. ¿Cuántas veces nosotros estamos recurriendo a subterfugios para buscar poder en cierta manera? Y no tanto el poder, estoy hablando de un poder autoritario, no, estoy hablando del poder en resolver situaciones de nuestra vida. ¿Verdad que es cierto que nosotros muchas veces recurrimos a lo que nos parece que es la avenida más rápida para encontrar solución a algunas de las situaciones? Miren, yo sé que en nuestros países de América Latina está difundidísimo todo lo que es, y no voy a entrar ahora en ello, todo lo que es la parte de brujería, de superstición. Recurrimos a brujos, recurrimos a las cartas, recurrimos al horóscopo, recurrimos a la lectura de café, recurrimos a los amuletos. Incluso, y aquí me voy a atrever a desacar un poco, recurrimos incluso a los santos por encima de Dios. Muchas veces pensamos que el milagro me lo va a hacer San Martín de Porres, o el milagro me lo va a hacer, incluso permítanme, la Virgen de Guadalupe. Estamos equivocados. Ni la Virgen, ni San Martín, ni ningún santo hacen milagros. Ellos no tienen el poder. Ellos pueden ser intercesores nuestros. Ya lo dejé pensando, ¿verdad? Bueno, le voy a dar un descanso, porque todavía tenemos mucho más que seguir digiriendo. Así que no me toque, ni se mueve de ahí. Seguimos con nuestra profesión de fe. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. ¡Suscríbete al canal! Por dentro, sentir con ganas de mover el esqueleto. Pero bueno, estamos ahora en algo muy serio, que estamos hablando de nuestra profesión de fe y sobre todo si la vivimos. Esta es la parte clave de todo esto. Déjeme terminar con un pensamiento más sobre en cuanto a Dios Padre Todopoderoso. Inmediatamente yo sé que hay gente que pone la siguiente objeción. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay huracanes? Empiezan a sacar una serie de por qué si Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, debería ser una completa y total armonía en toda la creación. Así fue el plan de Dios. Sabemos perfectamente bien que la creación está todavía en dolores de parto, como nos dice claramente la palabra de Dios. Pero el dolor, el sufrimiento, no es que Dios no tenga control o no lo pueda manifestar o si quieren ustedes controlar. Es que es consecuencia de nuestro pecado. Muy sencillo, vamos al paraíso, el ser humano vivía en armonía con Dios. Y fue a partir de esa ruptura, de esa desobediencia a Dios que fuimos expelidos del paraíso y estamos viviendo este proceso hasta que lleguemos nuevamente al fin de los tiempos que terminará este mundo tal y como lo conocemos. Así que lo que sucede, la guerra, los pleitos, la violencia, es consecuencia de nosotros los seres humanos, de nuestro pecado. Incluso muchos de los fenómenos que hoy día están ocurriendo ecológicamente en nuestro país, es consecuencia del mal uso que estamos dando a la creación. Y nosotros algún día también vamos a tener que dar cuentas de qué hicimos con esta creación hermosa que nos dejó el Señor y que nosotros estamos encargándonos de casi destrozarla. Así que no le echemos la culpa a Dios, Él es todopoderoso. Pero las consecuencias de nuestros pecados las estamos sufriendo nosotros hasta que venga y todo sea recapitulado en Cristo Jesús al final de los tiempos. Creador del cielo y de la tierra. Lo decimos, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios es el creador de esta maravilla que es este universo que apenas si podemos atisbar. Las personas que tienen acceso a los grandes telescopios, que han podido salir un poco de nuestra galaxia y han podido explorar un poco más allá, que sabemos que no se ha llegado a los confines de este universo, están maravillados. Están maravillados de lo que se puede uno captar y ver este universo, esta creación, los planetas, las galaxias, todo este universo maravilloso que no es casualidad. Hay por ahí algunas teorías de que si esto empezó con un Big Bang y que este Big Bang un día va a venir en el Big End y que si esto fue obra de unas moléculas que chocaron. Hay una creación maravillosa. Estos cielos que no alcanzamos a comprender tienen un orden maravilloso. Hay una perfecta armonía en cómo este universo se controla. Hay leyes que rigen este universo y esas leyes no fueron hechas por la casualidad. Esas leyes es por este ser superior que nosotros llamamos Dios el creador, creador del cielo y creador de esta tierra en la cual nosotros vivimos. Dentro de esta creación de la tierra también nosotros decimos que creemos que Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué queremos decir con esto? También hay una serie de seres espirituales que no vemos que son los ángeles, los arcángeles, los querubines, las potestades, los serafines, etcétera. Todas esas legiones de seres espirituales que no vemos y cuidado aquí solamente una advertencia tengan mucho cuidado con la nueva era que ha tomado esta parte de la creación invisible de Dios y no la ha traído como que es algo que nosotros podemos manipular y manejar y que podemos a los ángeles decirles que nos digan, que nos hagan, que nos traigan. Esa es doctrina falsa y es doctrina herética que sale fuera de la doctrina de la iglesia. Dios creó lo que vemos y Dios creó lo que no vemos. Y en este de la creación invisible están todos esos ángeles, esas criaturas maravillosas que están al servicio de Dios. Les prometo en un futuro hacer un programa sobre lo que es exactamente la doctrina de la iglesia respecto a los ángeles. Hoy lo voy a dejar aquí porque si no, no terminaríamos. Así que Dios creó todo lo visible y todo lo invisible. No es obra de la casualidad, no es obra de un nadie sabe qué. Nosotros sí sabemos quién. Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Simplemente uno de los libros que tenemos en la escritura, vaya usted al Génesis, donde se nos describe la creación. Claro que entendemos que esta es una descripción literaria de esa creación. No fueron siete días medidos con un cronómetro. Fue la creación de Dios. Pero es clara la revelación que Dios es el creador de todo lo visible y invisible. Aquí estamos entrando a quizá el punto más álgido para nosotros en esta primera sección de hoy. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, que fue enviado a este mundo por el Padre para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice San Pablo en la Carta Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Jesucristo, el Hijo de Dios. Les voy a dar, esta es mi teoría muy personal, muy personal. Recuerden que hay una escritura que nos dice que Dios ve que no hay un solo justo sobre la tierra, que todos se han corrompido, que no hay uno solo por los que valga la pena darle una oportunidad más a esta raza humana rebelde, contumaz, que siempre trata de salirse de ese amor de Dios. Dios, esta es mi teoría muy personal. En ese momento cuando Dios dice, no hay un solo justo, allá en el cielo, en esa relación completamente fuera de nuestro alcance, pero vamos a tratar de imaginar en un momento, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viene al Padre y le dice, Padre, tú estás buscando un justo entre todos estos seres humanos y el Padre, sí, hijo, los he buscado, he buscado uno solo y no lo hay. Y esto tiene que haber sucedido, el Hijo decirle, Padre, yo quiero ser ese justo, permíteme que yo me haga uno de ellos, permíteme que yo haga ese uno que tú buscas, lo haga presente entre esta raza humana. Esto sucedió, porque dice claramente la palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios nos regala a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que se encarne en nosotros, para que se encarne como uno de nosotros, porque dice también claramente la palabra de Dios que Jesús fue igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. En todo Jesús fue igual, fue un ser humano, dos naturalezas, humana y divina. Qué misterio más inmenso este, el Padre permitiendo a su Hijo que venga a ser ese justo y que venga a pagar, a pagar por las culpas de toda esta inmensa cantidad de seres humanos que no eran dignos. Entonces, ya de esa, llamémoslo así, de esa misericordia que Dios quería que ellos vivieran, porque la estaban rechazando. ¿Cómo es que sucede esto? Ah, aquí viene algo que casi lo deja a uno sin aliento. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. El misterio más grande, lo que jamás se ha dado ni jamás se dará. Dios en su plan maravilloso decide que sí, que Jesús se encarne. Y dentro de ese plan maravilloso de Dios, escoge a una criatura pura, la Virgen María. ¿Y quién es el Padre de esta criatura que se va a encarnar en ese vientre de María? Es Dios, el Espíritu Santo, sin concurrencia de hombre. Es el misterio cómo Dios hace que en ese vientre de María empiece una vida humana, igual como usted y yo empezamos en el vientre de nuestra madre. Una unión de un esperma y de un óvulo, milagrosamente sin concurrencia de hombre. Y ahí empieza esa criatura, igual que usted y yo, a desarrollarse en el vientre de la Virgen María. Unido a un cordón ubilical como usted y yo, recibiendo la sangre de María. Qué misterio más tremendo, ¿verdad? Y por eso viene nuestro amor a María. Porque María fue el primer sagrario que jamás hubo. Como Dios, Dios se encarnó en ese vientre humano, sale de nuestra posibilidad de comprensión total, ¿verdad? Pero lo profesamos, lo profesamos. Y por eso es que nosotros le llamamos a María, María Madre de Dios. Porque en ese vientre de María no estuvo solamente un ser humano, no solamente estuvo, digámoslo así, la parte humana de Jesús. Estaba la divinidad unida a la humanidad, una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. Dios se encarna a nosotros. ¿Y cómo no vamos a tenerle amor a María? Si cuando el ángel le hace esta proposición increíble a esta jovencita nazarena, ese sí de María, ese hagas en mí, hagas en mí según tu palabra, esa obediencia de María a la voluntad del Padre, nos permite que el Salvador venga a nosotros. ¿Qué misterio? ¿Qué? No hay palabras, no hay palabras para agradecerle a María y más a nuestro Padre Celestial, que nos haya entregado a Jesús. Y a Jesús, que haya aceptado el hacerse uno de nosotros. Ahora, sabemos muy bien la historia de la salvación, no vamos aquí a entrar en todos los detalles. Jesús nace en Belén, pobre. Jesús trata Herodes de acabar con él, la huida a Egipto, regresa a Nazaret, los primeros años, los años de la vida oculta de Jesús que pasan en Nazaret. ¿Pero qué sucede? Entonces, en nuestra profesión de fe llegamos a el punto clave de la misión de Jesús. La misión de Jesús fue pasar tres años predicando por los caminos de Galilea, por los caminos de Judea. No, era importantísimo, por supuesto, la formación de los discípulos. Todo eso, todo eso es importante. Pero la misión de Jesús no fue solamente venir como un gran maestro, ni siquiera como un gran profeta. Jesús vino para redimirnos. Y por eso decimos en nuestra profesión de fe, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Oh, Dios mío, aquí entramos en lo que llamamos la pasión, que hace poco estuvimos recordando, y más que recordando, viviendo. Jesús sabía que tenía que haber un sacrificio, ya no el sacrificio del cordero, como en la antigua alianza, sino ahora el nuevo cordero, el que vino a pagar por los pecados del mundo. Y para que esto sucediera, él tenía que padecer. Él tenía que padecer, tenía que cargar los pecados de la humanidad sobre su santa humanidad. Y todas estas personas que intervienen en la pasión del Señor, Poncio Pilatos, en fin, todas las personas que recordamos muy bien que fueron instrumentos en la pasión, involuntariamente, porque no sabían el plan de Dios, colaboraron en nuestra salvación. Muchas veces nosotros vemos a Poncio Pilatos como un malvado. No, no vamos aquí a juzgar a nadie, incluso los fariseos, los que llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos, los que lo acusaron de blasfemia, en cierta manera, estaban colaborando con el plan de salvación, porque Jesús tenía que llegar a una cruz. Jesús tenía que llegar a entregar su vida por nosotros. Puede haber habido plan B, plan C, no lo sabemos. El caso es que el plan A de Dios es que su Hijo cargara con nuestras culpas. Y esta carga de las culpas es la que Jesús pasa al momento de que empieza a padecer bajo Poncio Pilatos, al momento de que es crucificado. Esa cruz es importantísima para nosotros, porque en esa cruz es donde, como dice Pablo, tus culpas, mis culpas, quedaron clavadas. Nosotros tenemos que ver la pasión de Cristo no como algo histórico. Muchas personas, durante el tiempo que hemos pasado de la Semana Santa, ven la película de Jesús de Nazaret, se enternecen y lloran, y lo ven como algo histórico. Dicen, ay, cuánto sufrió el Señor, mira lo que pasó. Y lo ves desde ese punto histórico. Hermano, cada vez que tú profesas tu fe, cuando llegas a este punto, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Tú tienes que decir, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Olvídate de los demás. Lo hizo por mí. Por mí Jesús estuvo padeciendo todo esto. Aquí la gran pregunta es, ¿yo he correspondido a ese sacrificio que Dios en Cristo Jesús hizo por mí? Vamos a la parte también que para muchas personas es un poco nebulosa. Descendió a los infiernos. Me lo han preguntado muchas veces. Es muy interesante. Porque dicen, bueno, ¿cómo, cómo, cómo Jesús fue a los infiernos? Aquí la traducción, y esto lo he checado con muchos bibliógrafos, con muchas personas que saben muy bien de la Biblia, me dicen que la palabra infierno no está refiriéndose al sitio del castigo eterno que Dios ya tiene para Satanás y todos sus espíritus malignos y las almas que rechacen la salvación de Dios. Porque al infierno van a ir los que rechazan la salvación, voluntariamente rechazan la salvación que Dios nos dio. Se los voy a poner así. Dios nos abrió la puerta del cielo en Cristo Jesús. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo dice claramente Pablo. ¿Qué pasa? Los que no se salvan no es porque Dios los rechace. Es porque ellos rechazan la salvación que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Así que el infierno, vamos a ponerlo claro, el infierno que usted y yo muchas veces pensamos efectivamente es el sitio de la condenación, el sitio preparado por Dios para Satanás, sus ángeles malignos que lo siguieron y las almas que rechazan esa salvación en Cristo Jesús. Pero el infierno que aquí hacemos mención en nuestra profesión de fe es lo que se llama Eleades, el lugar de los muertos. Se lo explico. Desde el momento en que se cerró la puerta del paraíso, nadie había entrado al paraíso hasta que alguien abriera esas puertas del paraíso que estaban cerradas. Y esa llave del paraíso, esa apertura del paraíso, solamente la tenía Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al momento en que Él entrega esa vida, al momento en que Él muere, y es una muerte real, no es como algunos teólogos que dicen que es una muerte espiritual, Jesús expiró, murió humanamente en esa cruz. Y sabemos perfectamente el proceso. Fue descendido, fue llevado al sepulcro, sepulcro y su cuerpo yació en ese sepulcro por tres días. ¿Pero qué pasa con el alma de Jesús? ¿Subió inmediatamente al Padre? No. En ese lapso de tiempo, ahora yendo al tiempo de Dios, Jesús va a ese lugar donde estaban todas las almas, desde Adán y Eva hasta ese momento. ¿Para qué? Para abrirles ya la puerta del cielo. Él desciende al Geades para darles la buena nueva a todas esas millones, billones de almas que estaban esperando que llegara el Mesías, como le llama el pueblo judío, nosotros también, nuestro Salvador. En la iconografía oriental hay íconos bellísimos donde presentan muchas veces la cruz y presentan a Jesús en ese brazo de la cruz con una llave, una llave y se ve al Padre arriba de él y se ve una puerta, la puerta del cielo y es Jesús que en esa cruz está metiendo, por llamarlo así, en nuestra, digamos, visión humana, está metiendo esa llave a la puerta del cielo para que se abra esa puerta y entonces Él venga con todas esas almas que estaban esperando nuestra salvación, nuestra redención y entrar ya al paraíso con todos los que estaban esperando. ¡Qué hermosísima es esta parte que nosotros mencionamos en nuestra profesión de fe! ¿Qué les parece? El tiempo se nos ha ido. Vamos a recapitular un poquito porque vamos la próxima semana a continuar. No, no ha terminado nuestra profesión de fe. Aquí voy a hacer un poco como hacen en las telenovelas, valga la distancia. Tenemos mucho más la próxima semana, pero déjeme volver a este punto porque este punto es clave en mi profesión de fe. Y aquí le hago yo la pregunta a usted. ¿Usted cree realmente que Jesús murió? O usted, perdóneme, ojalá no vaya con la teología que hay algunos teólogos. Oiga, y voy a ser muy claro con ustedes, el Papa Benedicto nos alertó en un tiempo que hay que tener incluso, no hay que todo lo que sea teología o que venga de algún teólogo, hay que decir esto es ya completamente la teología católica. Desgraciadamente hay, y siempre las ha habido, y hablábamos de las elegías de los primeros siglos, siempre ha habido algunas personas que hablan o dicen hablar en nombre de Dios o incluso en nombre de la iglesia, que nos presentan teologías completamente fuera de la doctrina de la iglesia. Hay, yo sé, de algunos teólogos católicos que mencionan que Jesús no resucitó en un cuerpo glorioso, sino que resucitó solamente espiritualmente. O sea, que el cuerpo de Jesús, voy a poner una palabra dura, se pudrió en ese sepulcro y que se descompuso como cualquier cuerpo humano. Oiga, si uno va a los textos de la Escritura, vamos al Evangelio de Juan, cuando nos narra lo que ocurre una vez que el Señor se manifiesta a María Magdalena, qué cosa más interesante, y esto no tengo tiempo de hablar con ustedes, cómo Jesús escoge que sea una mujer y una pecadora, la primera que lo ve resucitado y a la que envía, por eso le llamamos a María Magdalena, y es Santa María Magdalena, le llamamos la primera apóstol. ¿Usted no sabía eso? Porque el Jesús, Jesús resucitado, la envía a que le avise a los suyos que estaban escondidos, estaban bajo llave de temor de que los pudieran los romanos también hacer daño, y Jesús manda a esta apóstol para que les comunique que Él ha resucitado. No tenemos tiempo ahora, pero usted sabe la historia, cuando finalmente, finalmente, aceptan que algo ha sucedido, dice Juan que sale corriendo Pedro y sale corriendo Juan, Juan que era más joven, llega primero que Pedro al sepulcro. ¿Recuerdan este pasaje de Juan? ¿Y qué sucede? Qué bonito, Juan ya reconoce la primicia de Pedro, no entra al sepulcro, sino espera que sea Juan el que entre, perdón, que sea Pedro el que entre, la primicia de Pedro al sepulcro. ¿Y qué se encuentran? Un cuerpo descompuesto, de ninguna manera. Se encuentran el lienzo, que hoy día nosotros sabemos y creemos firmemente que es el lienzo que está en Turín, y se encuentran el sudario, que estaba a un costado, tal y como se usaba en la costumbre judía, lo que había cubierto el rostro del Señor, que ese es otro programa que hemos presentado aquí, el sudario de Oviedo. Estas dos piezas en sí, estas dos piezas dan testimonio de que ahí hubo una resurrección, y Jesús en ese momento de su resurrección, después de que en estos tres días ha estado en el Geades, ahora le explico los tres días también rápidamente, los tres días no fueron un día, otro día, otro día, fueron unas horas, ¿por qué? Porque los judíos miden en tiempo de esta manera, miren, Jesús muere un viernes por la tarde, sabemos, ¿verdad? Muere un viernes, ese era un día, Jesús es llevado al sepulcro y pasa todo lo que nosotros llamamos el sábado, segundo día, y Jesús resucita esa noche del sábado, pero recuerden que las fiestas judías empiezan con la puesta del sol, quiere decir que Jesús resucita al tercer día, primer día, viernes, segundo día, el sábado, tercer día, ya la víspera del domingo, tercer día, este es el tiempo que Jesús, su espíritu, baja a recoger estas almas, y es entonces ese domingo de resurrección, aleluya, lo que estamos celebrando, la Pascua, cuando Jesús entra, entra a la gloria, y abre ya finalmente esas puertas del cielo, fíjense todas las implicaciones que esto tiene, porque ya desde el principio lo habíamos dicho claramente, aquí no se trata solamente de decir esto es lo que el credo dice, mi hermano y hermana, el propósito por lo que he tomado este tiempo de compartirlo, es porque cada uno de estos apartados que hemos ido hoy, y que vamos la semana que viene a seguir recorriendo, tú tienes que hacerte esta pregunta, ¿yo creo esto que he dicho? ¿y esto implica que mi vida está de acuerdo a esto que creo? si yo creo, pero yo no vivo lo que digo que creo, voy a usar un texto duro de la carta a Santiago, de Santiago mejor dicho, tu fe sin obras está muerta, si tú todo esto que hemos hablado en esta tarde, tú lo crees, pero no se proyecta en tu vida, tu fe está muerta, tú podrás recitar el credo cuantas veces lo quieras, no tiene ningún valor, son palabras huecas, es un símbolo que retañe, yo sé que es duro, pero es la verdad, y yo creo que de alguna vez por todas, tenemos que poner los pies en la tierra, y aprovechar bien este todavía este año de la fe, no como una efeméride, sino como un cambio de vida, y aquí tenemos el credo como el instrumento que nos está dejando la iglesia en este momento para hacer un cambio en nuestra vida, y si yo hay áreas de esto que he hablado en las cuales yo no las he llevado a vida, mi hermano, hoy es el tiempo, la próxima semana tendremos la segunda parte de este compartir el credo, así es que espero que sea de provecho, a mí me ha hecho mucho bien, yo mismo repasarme todo esto, por eso lo he querido compartir con ustedes, y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana, con la segunda parte del credo, mi estilo de vida, que Dios los bendiga, hasta entonces. Gracias.